Bueno, estamos en contacto directo con Pinto en Santiago del Estero porque tenemos muy buenas noticias para el distrito de Arenales, más precisamente para nuestra ciudad, para General Arenales, el hijo de un oriundo arenalense de Radio Fogaleta, Agustín Fogaleta, de 8 años, compitió en Karate 2 y obtuvo dos medallas de plata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Bueno, Agustín, realmente muy contento con estas dos medallas de plata en esta disciplina de Karate 2, en lo que fue la de la parte demostrativa, o sea, lo que es kata y lo que es combate. Sí, combatimos los dos. Bueno, escuchá, ¿qué es lo que más te gusta? Tengo tres medallas de plata. Agustín, ¿qué es lo que más te gusta, la parte de kata o la parte de combate? La de combate. Bueno, y estuviste muy bien porque tuviste varios combates invictos y en la parte final, bueno, fuiste superado en el último combate. Sí. Y en la... Sí, seguimos en Lea, yo. Bueno, y contame... Estuve saliendo con uno de Catamarca. Bueno, contame... Agustín, esto fue en Perú, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y... En Zamburja. ¿Cómo, Agustín? Fue en Zamburja, en Perú. Bueno, y contame un poquito, ¿hace mucho que practicabas karate? Hace dos años antes, hacía fútbol, pero no me llamaba mucho la atención. Así que por yo viendo dibujitos, mis padres me mandaron y me gustó y de ahí nunca dejé. Bueno, y cuántos estuvieron, cuántos días estuvieron en Perú? Sí, este día, nosotros fuimos una semana antes y conocíamos la ciudad. Bueno, te aclimataste, te conociste la ciudad. Y bueno, esto es categoría infantil y es por peso y por edad. Vos tenés ocho años y competiste contra compañeros de ocho y nueve años. Sí. Bueno, y también sos cinturón amarillo. Sí, soy cinturón amarillo. Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo muy grande acá en Arenales especialmente? A todos los Arenales y sobre todo a mis abuelos, que los amo. A mi abuelo Julio y mi abuelo Julio. Bueno. De pronto los vamos a ir a ver. Bueno, felicitaciones, un beso muy grande del canal de Arenales. Y saludo para vos, para toda tu familia. Y bueno, felicitaciones nuevamente por este segundo puesto. Medalla de plata para la Argentina. Y más precisamente para todo el distrito de Santiago del Estero. Y aquí te tomamos como un hijo propio de General Arenales. Muchas gracias por llamar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.